Este proyecto se va a empezar ahora, la semana entrante se van a firmar estas aclaraciones, ni siquiera son adendas, son nada más que aclaraciones, para que el grupo pueda levantar la plata, para que el grupo pueda levantar la plata y nosotros lo vamos a ayudar. El anuncio de iniciar la construcción del aeropuerto de Chinchero fue una de las ofertas electorales del presidente, pero la felicidad le duró poco y se vio opacada con la decisión de suspender todo trabajo en Chinchero, debido a que el estado estaría asumiendo toda responsabilidad de financiamiento y sus riesgos, a pesar que es un proyecto con inversión privada. Un concesionario que no va a cargar con el 65 o 70% de la financiación, sino quizás el 20%. Cuando se le adjudica a un concesionario en forma de APP, es para que se encargue de esa financiación, y si no se encargue de esa financiación, el acto es una corrupción porque se ha utilizado una figura legal, que es la de APP, para básicamente entrar en un contrato de obra pública, que significa que nuestro dinero, nuestra capacidad de endeudarnos como peruanos, la que está siendo utilizada, y no la capacidad de endeudamiento de la compañía privada. La bancada fujimorista salió al frente para indicar al presidente que él es responsable de que se ejecute o no el aeropuerto en Chinchero, y no le compete decidir dicho tema al Congreso. Señor PPK, no le engañan a los cusqueños, los cusqueños quieren su aeropuerto, no se escuse en decisiones que no corresponden a otras instituciones del Estado. Los poderes del Estado son autónomos, las decisiones de las obras públicas, ya sean en APP o ya sean en concesiones, son decisiones del poder ejecutivo. Usted es el que gobierna, entiendo. Usted es el que tiene que tomar decisiones, supongo. No se escuse en oficios, porque oficios los congresistas mandamos cientos, y no se hacen caso, porque no puedo aceptar que el presidente de la República diga que ahora el oficio de una comisión ordena al presidente constitucional. Es inaceptable, y es inaceptable, señor presidente, que usted pare el desarrollo del Perú. Hay que recordar que Patricia Benavente, expresidenta de Ocitrán, renunció a su cargo debido a los cambios que se realizarían a través de la adenda, y que serían perjudiciales para el Estado. La exfuncionaria indicó que el Estado asumiría el 80,7% del financiamiento total de la obra, cuando solo le corresponde el 28,6%, después de la adenda. El concesionario asumiría solo el 19,3% y el Estado el 80,7%, además de proporcionar un adelanto de 265 millones de dólares para el inicio de la ejecución del aeropuerto de Chinchero. ¿Cómo tú le dices que no? Y en menos de una semana, y en la Cade, cinco días después ya estaba declarando el presidente de una de las compañías del consorcio, y el propio ministro Vizcarra diciendo, van a presentar con esta estructura. Y lo que han declarado en los últimos días es inédito, que la propuesta de que se cargue con todos los riesgos y el financiamiento del Estado, salió del Estado. En este punto, Benavente, la señora que ha renunciado, sí tiene razón, por haberse ido. Es que no solo que ha renunciado ella, ha renunciado toda la línea de gerentes, los cuatro principales gerentes han renunciado con ella. No es que se va una persona, porque algunos han querido decir, se va porque ya se iba a ir, pues. Por lavarse la cara, me han dicho acá. Ok, ¿y qué hay de todos los otros gerentes que son de línea, que son de carrera? Todos se están yendo. Bueno, no sé todos, cuatro. Ok, usted de repente no me va a decir las cosas de manera criolla, pero ellos se van porque esto es una estafa para el Estado. Eh, es, sí, claro. Antes iba a costar más de mil millones de dólares, mil ciento veinte millones de dólares. ¿Por qué? Porque había un montón de deuda aquí, casi seiscientos millones de deuda. Ilegal. Eso es taxativamente prohibido. También te dice que no puedes modificar las condiciones de pago y la matriz de riesgos. Y la matriz de riesgos la modifican toda. Del Estado asumir menos de treinta el riesgo de financiamiento y constructivo, pasa a asumir más del ochenta. El Estado asumir menos de treinta el riesgo de financiamiento y constructivo, pasa a asumir menos de treinta el riesgo de financiamiento y constructivo, pasa a asumir menos de treinta el riesgo de financiamiento y constructivo, pasa a asumir menos de treinta el riesgo de financiamiento y constructivo, pasa a asumir menos de treinta el riesgo de financiamiento y constructivo.